Un millón de... Gracias. Un millón de... Agente, John Seed y sus matones nos han quitado casi todo el combustible. Es tiempo de que ralentes. Antes de que la cosa en teore, apodérate de dos camiones de la terna de los estetistas y traelos a Falsend. Eso los ralentizará y nos dará aire a nosotros. ¡Esparanle balas de gozo! Necesitamos a la gente con vida. Con una bala de gozo sobra. ¡Que no escape! Si Jun te quiere, te llevaremos con él. No parece gran cosa. No nos corresponde, juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. Debemos iniciar el pasado. Debemos revelar nuestros pecados. Debemos... ...expiarnos. ...y cruzaremos su puerta... ...hacia Eleden. Este no. No está muy río. ¿Te burlas de la purificación? No, John. Debes amarnos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. A pesar de lo que has hecho... ...aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Te ha dado un don. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás... ...o lo rechazarás. Debe alcanzar la expiación. O la puerta de Eleden se acerrará para ti, John. Sí, Joseph. Sí, Joseph. Sí. Sí. Confesarás... ...todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes. Te los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Si confesamos, si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No. Solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados a gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que... ...yo nos los arranque. Es algo hermoso. A putos santitos. Estos van a el desvanecerados. ¡Claro! Encursa. SRITAS Lo deván置 V Jane 1 ей El Сейчас comparte Ni mostrarles ningún favor. Sígueme. No hemos pasado por tanto para perderte ahora. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡El corazón me va a mí! ¡Madre mía, agente! ¡Me plantaste ahí y nos salvaste! Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos Nos retienen contra nuestra voluntad, agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fall Send es solo una parte de toda la comunidad que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo ¿Realmente creen que nos están salvando? ¡Menuda mierda! ¿Encerrándonos en un agujero? ¡Salgamos de aquí! ¡Esos putos cobardes me rodearon! ¡Dijeron que me estaban salvando! ¡Que confiara en el padre! ¡¿Quién cojones es el padre?! Deberían haberme pegado un tiro Antes estaba cabreado ¡Pero ahora estoy furioso!